...oficial, ha sido total. Entonces, ¿qué te indica eso? ¿A quiénes hay que revisar primero? ¿A quiénes hay que revisar primero? Antes de buscar la violencia y los abusos. Eso es más terrible que lo que está aconteciendo. Porque en una nación donde el Estado no fija una posición de que hay que apoyar estas iniciativas, el presidente de la República, el licenciado Danilo Benítez, ordenó más de 100 estancias infantiles. Eso es una iniciativa que hay que aquilatar y valorar. Pero nosotros necesitamos que estas estancias estén llenas de niños sanos, no de niños violentos. Entonces vamos a trabajar eso. Esto es lo que tenemos que trabajar. El Ministerio de Educación, CONANES, nos alegaron que hay austeridad. Que hay austeridad en el país. ¿Y tú crees que siendo los niños prioridad? Como dijo un representante de la UNICEF, los niños no son objeto de caridad. Los niños son prioridad. Prioridad en los países. Y hay que tratar el tema profundamente. Porque nuestra Constitución y nuestras leyes dicen que a los niños son prioridad. Y de manera interativa, lo que significa que la ley no se está cumpliendo. Porque los niños son invisibles, como dice Marisol, aquí en la República Dominicana. ¿Qué es lo que tiene que decir en Juan Juan Juan? Bueno, este momento...